Saludos verdolagas y bienvenidos a un nuevo video. Nuevamente en palabras mayores, el periodista Carlos Antonio Vélez habló del presente día Atlético Nacional, tocando temas trascendentales como lo son los problemas que presenta actualmente el equipo, los objetivos del club, la permanencia de John Bodmer como entrenador verdolaga, de jugadores y exjugadores, y asimismo habló de la hinchada verdolaga. Temas que Vélez en su habitual tono sarcástico para unos, analítico y sincero para otros, tocó de nuestro amado Rey de Copas. Temas que queremos compartir con todos ustedes, escúchenlo y saquen ustedes mismos sus propias conclusiones. De Atlético Nacional no puedo decir nada, no he visto el partido, pero sí tengo una cosa muy clara, hay unos empeñados en no ver nada, lo importante es que saquen al técnico, ya, no más, y se nota, se nota, sin ningún tipo de argumento, ¿no?, salvo que se pierden los partidos, y ese no es el único argumento, y yo creo que Bodner se tendría que ir, pero por razones que de pronto tienen que ver más con lo que le está pasando que con el objetivo en sí, porque, a ver, ustedes saben cuál es el objetivo de Nacional, estén o no estén de acuerdo, el objetivo de Nacional es iniciar un proceso como el que inició Millonarios, por si acaso Millonarios con Gamero, en el primer campeonato no clasificó entre los ocho, es que Roma no se construye en un día, pero hay gente a la que no le cuadró, que le sacaran a los ídolos que les daban, ídolos entre comillas, que les daban plata, que les colaboraran, o que les colaboraban para el aguante, a cambio de, el grito aquel de, Gio no se va, y Pesutti leyenda, y cosas de ese tipo, eso se acabó ya, ahora hay que trabajar de otra manera, y están tratando de hacerlo, y muchos no lo admitieron, ni lo admiten, y trajeron un técnico, como cuando Gamero llegó aquí, o como cuando Sisu llegó al Real Madrid, guardando las proporciones, para un proyecto a largo plazo, eso tampoco lo han querido entender, listo, ya no lo entendieron, y ya le hicieron la guerra a todo esto, y el técnico terminó descomponiéndose, y más ahora que se metieron con su familia, por eso digo, que el asunto va más allá de lo futbolístico, y del resultado frío, ya ahí hay un tema personal, y yo creo que, cualquier cosa puede hacer uno, en el fútbol, menos arriesgar la vida, y en el caso de Bodner, se está haciendo la vida a cuadros, por eso digo que, de pronto la decisión la tiene que tomar él, porque el club no ha pensado, por lo menos hasta ahora, en modificar su plan de ruta, ellos creen, que es necesario trabajar, con fuerzas básicas de cara al futuro, para hacer algo sólido, como lo que tiene Millonarios, se han equivocado, en ese andamiaje si, sobre todo en la traída de los jugadores, extranjeros y algunos veteranos, yo pensé que Bernardo Espinosa, estaba en una mejor forma, y pensé, que el equipo tenía gol, pensé mal, es que el problema de Nacional, no solamente es de técnico, el problema de Nacional, es que, si quiere jugar como todo equipo grande, en campo contrario, regalando más de 50 metros a la espalda, tiene que tener defensores distintos, a Mosquera y Espinosa, porque esos dos jugadores, no son buenos mano a mano, hombre contra hombre, y menos, rápidos, para poder de reacción, ayer lo vimos, en el gol que le hace, Nacional, porque el gol si lo vi, el partido no, poder de reacción ninguno, y ya lo habíamos visto, en los partidos anteriores, a no ser que jueguen cerquita al arquero, y si juegan cerquita al arquero, entonces se va a decir, que por qué Nacional no sale, que es un equipo grande, que tiene que meter el bloque, en campo contrario, y que debe ir a buscar los partidos, en todas partes, igual con el bloque, en la mitad, adelante o atrás, tienes que resolver, las situaciones de ataque, y no tiene gol, ni Ramírez, ni Duque, representan, poder de gol, ahí no han contratado, bien, o simplemente, no contrataron, y lo que ya se venía haciendo bien, contra patriotas y millonarios, se desarmó, en el juego pasado, y anoche lo volvieron a hacer, porque pusieron a Ramírez, a los dos extranjeros arriba, y Ocampo no jugó, y se armó, una estructura distinta, entonces, aquí hay varias cosas, la primera, que, va a ser muy difícil, lo primero que tiene que hacer Bollmer, es, ver hasta dónde puede, profesional y personalmente, uno se da cuenta si puede o no puede, y si alguien sabe, es él, de si puede o no puede, y si va a aguantar o no va a aguantar, que ya se metieron, con su familia, entonces ya la decisión, la tiene que tomar él, el club reitero, la podría tomar, pero el club, está pensando, en un objetivo a largo plazo, y no puede estar cambiando, de técnico cada tres meses, y el técnico, para poder enderezar la situación, tiene que pensar, en que debe darle estabilidad, a una idea de juego, y no se la ha podido dar, o no se la ha querido dar, en los dos últimos partidos, después de que había encontrado, más o menos, el equipo, ahora, si de resultados se trata, que es de lo que se pega, todo el mundo, para decir hoy, que juegan a nada, que lo de anoche, fue un desastre, que todo porque se perdió, por ahí, si se empata, y se gana, a lo mejor, estarían diciendo otra cosa, porque, generalmente, se mueven, a través de resultados, pero si de resultados se trata, el 1 a 0 es remontable, o sea, que todavía no se puede cerrar, pero como lo vas a remontar, también es cierto, si no tienes gol, porque no lo tiene, hacen goles, a veces sí, pero alguien que, o algunos, que puedan decir, ¿represento la solución al problema? No, ninguno, ya tendré que meter bien el partido, para ver qué pasó, pero como de resultado se trata, el resultado como tal, es adverso, pero se puede remontar, habrá que esperar el otro partido, pero la situación es muy jodida, muy compleja, muy, muy compleja, han conseguido el objetivo, que es desestabilizar totalmente, porque como, ya no les dan entradas, como ya no les dan plata para tifos, como ya no les dan, y no crea, todos dicen lo mismo, no, pero eso son 100 vagabundos, sí, pero eso va contaminando, meta usted una manzana podrida, o una fruta podrida, en un costal, y se va a dar cuenta, que con el tiempo, a veces, no muy largo, va a tener, muchas más manzanas podridas, o muchas más naranjas podridas, o lo que tenga en el costal, todos minimizamos, sí, son 100, 20, 100 gatos, 200 gatos, pero resulta que esos 200 gatos, trabajan afuera, trabajan con esas bodegas, trabajan en redes, trabajan de manera sufrecticia, desequilibran por aquí, desequilibran por allá, en fin, eso va haciendo daño, y los objetivos, se van volviendo, nada, los destrozan, sin poner un peso, no, porque no ponen un peso, al contrario, quieren que le regalen, y les paguen, déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, qué opinas, sobre las palabras, de Carlos Antonio Vélez, ya probaste, Juanes Bet, una de las mejores plataformas, de apuestas deportivas, y casino online, ahora en Colombia, te invitamos a que te registres, con la palabra pregón, como código promocional, y obtén 130% en un bono de bienvenida, con tu primer depósito, Juanes Bet, sponsor oficial de equipos, como el Barcelona Fútbol Club, y el Paris Saint Germain, con Juanes Bet, apuéstale a tu deporte, o equipo favorito, por otra parte, y continuando con nuestra campaña, de ayudar a los hinchas verdolagas, que estén pasando momentos difíciles, y cumplir sus sueños, estamos trabajando duro, en la realización, del sueño de nuestro amigo, y fiel hincha verdolaga, Brian Steven, quien compartió con nosotros, un video, manifestándonos su deseo, de visitar la sede, de Atlético Nacional en Guarne, conocer a los jugadores, compartir un momento con ellos, y tomarse unas cuantas fotos, estamos seguros, que próximamente Brian, haremos tu sueño realidad, recuerda que puedes contactarnos, a través del número de Whatsapp, o correo electrónico, que aparecen en pantalla, y en la descripción, de este video, queremos conocer tus necesidades, y asimismo, como podemos ayudarte, unidos, como la gran familia, verdolaga que somos, podemos hacer, mucho por ti, esperas, escríbenos, y cuéntanos, como podemos ayudarte, déjanos leer ahí, en la caja de comentarios, ¿qué opinas, de toda esta información? Y hasta aquí, llegamos verdolagas, si te gustan nuestros videos, no olvides suscribirte al canal, darle like, a este video, y activar la campana, de notificaciones, para estar al tanto, de todas las novedades, de Atlético Nacional, Nos vemos, en un próximo video, síguenos, para más información, del Club Verdolaga.